Prendo la flama, ella me llama Calma mi alma, quemo la rama Humo en la casa, guachano que tranza Sol en mi cara, iluminada, iluminado Solo rimando, bebo un trago Bueno unos cuatro, pierdo la cuenta Pues que le hago, ando mareado Ando sin paro, ando vagando Nado en recuerdo, si tu recuerdo me atormenta Voces recuerdan tu voz de seda Tu voz de cerca, pidiendo verga Venga, dice mi mente que no es pa' tanto Que si me fumo otro toque serás parte del pasado Que si tomo otra cerveza tu recuerdo será olvidado Que si invito unas amigas el vacío será llenado No sé quién me aconseja, será la voz del diablo O de plano me gusta lo malo A la verga compa me la paso disfrutando Destrozando a raperos, entre sangre voy surfeando Esos raperitos con el rap andan jugando Modo bastardo, se quedan sin vocablo Los clavo de pies y manos en la cruz Traigo de la que hizo resucitar a Jesús Ojo rojo, mal borro rojo, pa' que te full que sabes tú Siempre el plus, ni red ni blue, vengo del sur Cortan la luz, cortan cabezas, así que reza Debajo de la mesa, no soy de la realeza Estoy hasta la verga, criando cuervos La comida no cesa, salud por mis carnales Y por todo el que me entienda Si es así sube la tope, valiendo verga Llevo el hardcore en las venas Me hablan de su éxito, pa' que me sorprendan A quien quiere engañar, pa' completar la pelas Digo tantas verdades que a la mitad de mi tema lo cierran Vivo el esquema, es un esquema Les doy escuela, ni de la vieja ni la nueva Estoy en el centro de todo, de ahí donde la luz no llega Le sonrío a la quiebra aunque me pesa La niebla se espesa, estoy juntando piezas pero soy presa De los vicios mientras confunden a mi cabeza Elijo equilibrio porque esas vidas apestan Otra botella, embriagarme de ella Líquido en vaso, ahogo yo mis penas Embulo por la acera, tú te vistes de rapero Yo me visto de verdad Tú dices que eres la verga solo en tu realidad Solo en tu realidad Akufe, ya sabes quien es Ya Yo me visto de verdad Cu他的 effects Para mí, Facebook Que le 2005 Me hubgrid Yo 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 Título Yo 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 Yo